Estamos con Omar Cojolo, un jugador de los dinos de Saltillo. Te conviertes en el líder histórico en yardas de recorridas por tierra. ¿Qué es esto para ti? ¿Qué tan difícil fue llegar a esto? Pues la verdad es que es trabajo en conjunto, ¿no? Siempre lo he dicho, es gracias a los dineros ofensivos, que ellos son los que se encargan de abrir los huecos, y al final también el coordinador ofensivo que está viendo algo afuera, ¿no? El saber en qué momento mandar la jugada exacta, correr la bola, y pues creo que eso es parte de este logro y de lo que se está dando. En la semana 1 llegas a las 2,000 yardas por tierra. ¿Ya tenías en mente que estaba cerca de llegar este número, o te llevó de sorpresa que rompiste este récord? La verdad creo que fue de sorpresa, no me lo esperaba, pero al final creo que se ha trabajado bastante duro para conseguir más yardas. No un número en específico, yo lo dije en la semana, antes de que empezara la temporada, comentaba que esta temporada tenía que ser mínimo 500 yardas toda la temporada, y por lo menos un touch-up por partido. No se nos ha dado el touch-up, pero al final creo que estamos sumando yardas para el equipo, y eso es lo importante. A seguir sumando, por supuesto, al equipo, tú ya lo mencionas, eres uno de los miembros que se ha quedado a lo que pasó por las temporadas, y aún así, bueno, el apoyo de la afición te respalda, pero ¿cómo has sentido el cambio de la ola morada de temporadas pasadas con lo que se mostró el sábado pasado? Pues la verdad, bastante bien, yo creo que vi un estadio que fue en casa, ahora que es el Estadio Madero, creo que estuvo muy padre ese recibimiento de la gente, el ver tanta gente en el estadio, eso también para nosotros es primordial, el sentirnos bien en casa y saber que la gente está respaldándonos a todo el tiempo, la tribuna está gritando en todo momento, eso es muy grato para nosotros, la verdad. Eso en la cuestión de la afición, para el Estadio Francisco y Madero, ¿cómo lo recibió en la cuestión deportiva, el juego, cómo se desarrolló? Pues yo creo que bien, al final era acostumbrarnos un poquito al tema del campo natural, como bien lo comentas, veníamos jugando en el Olímpico y es un campo sintético, entonces creo que hoy en día ya el haber entrenado aquí también, eso nos funcionó bastante, para irnos acostumbrando al campo, y eso fue lo que también nos dio el resultado, creo. Ya ganador de dos tazones de México, ¿para qué está este equipo? ¿Cuál es el futuro de los dinos? Pues cosas grandes, creo que todos buscamos el mismo objetivo, todos vamos por el Tazón México 5 y esta no va a ser la excepción, el equipo está muy bien formado, creo que en todas las unidades traemos mucho talento, demasiado talento, gente que viene, que ya estuvo en experiencias de CFL en Canadá, algunos que jugaron NFL Europa, estuvieron en NFL, como Ramiro Pruneda, entonces creo que hay mucho talento, entonces yo creo que el equipo está para llegar a la fiesta grande que se da el Tazón Número 5. ¿Le invitó la invitación a la gente para que venga el próximo juego? Sí, los invitamos este sábado 19 a que vengan a ver el partido contra Gallos Negros, igual aquí en el Francisco Madero, de verdad, créanme que estamos haciendo todo lo posible en nuestras manos, trabajar más profesionalismo para que ustedes vivan un espectáculo aquí en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias.